Mabelita Mabelita Y tus padres muy dichosos Se envenezan de tu encanto Y alaban en sus cantos La grandeza del Señor Tus hoyuelos manantiales de ternura Fuente mágico de mi felicidad Tu pureza y tu candor de criatura Constituyen una delicia en el hogar El cantar de las alondras El perfume de las flores Te saludan con primores Exaltándote mi amor Y tus padres muy dichosos Se envenezan de tu encanto Y alaban en sus cantos La grandeza del Señor